Antes del rally Ahora de infusión entre mecanismos Otro mecanismo ahora es el que va a voltear Es que es el rally de las piedras ¿Cambiamos piedras? Que aparte en el coche un poco por un lado Que se pongan a verlo Ahí viene otro Apartaros todos de ahí que viene... Conrado, me quedo el tío Sí, hasta aquí Me parece que apuntó mucho la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!